¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de fueros pobres! Para construir un socialismo própero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución bolivariana! Esta semana con mucha fuerza informativa sobre Brasil. Y precisamente vamos a empezar el programa de hoy hablando de Brasil porque tenemos con nosotros a una compañera de colectivo Pasariños, de residentes brasileños en la Argentina. Se trata de Monique Lemos, que acaba de llegar de Minas Gerais. Allí ha estado viviendo, palpitando lo que ha sido esta elección, esta elección, este grave hecho ocurrido en Brasil en el cual un candidato fascista, decididamente fascista, está a las puertas de poder ser presidente si no se lo frena y no si no lo frena el pueblo brasileño. Y en ese sentido queremos hablar con Monique Lemos un poco qué ella ha recogido de lo que piensa la sociedad brasileña y cómo se produce un fenómeno en el país más importante de América Latina que puede terminar con un gobierno de un nazi o de un fascista. Monique, bienvenida al programa. Gracias. Contanos un poquito, ¿cómo palpitaste, viste la situación allí en pleno Minas Gerais donde Dilma Rousseff salió cuarta cuando todo el mundo decía que iba a ganar? Sí. Bueno, la situación en Brasil es bastante grave. Brasil se encuentra dividido en dos, en dos extremos. Uno compuesto por los votantes de Bolsonaro, que es un candidato de ultraderecha y que lleva una parte de la sociedad brasileña que está enojada con el Partido de los Trabajadores, enojada con la corrupción y preocupada con la seguridad en Brasil. Y bueno, lo que vi ahí fue bastante enojo, o sea, la gente se confronta entre sí por votar distinto, por pensar distinto, hay poco diálogo. Hay dos fenómenos que están pasando allá en Brasil que me preocupó mucho y que estando allá lo vi con bastante intensidad, que es la campaña digital que viene haciendo Bolsonaro en las redes sociales, en el WhatsApp. Ahora, hace poquito, casi 35 links o noticias tuvieron que ser borradas de las redes por lo que llamamos fake news, o sea, noticias mentirosas, con respecto a Haddad, a la familia de Haddad, a Manuela, que es su candidata a vicepresidenta. Y bueno, lo que veo es algo nuevo, es el avance de una política intolerante, fascista, que discrimina las minorías, las mujeres, la comunidad LGBT, los afrodescendientes, que es una gran mayoría de nuestro país. Y lo que veo en Brasil es un clima de mucha pelea, mucha discusión. Lo que pasó ahora, en primera vuelta, tuvo muchas sorpresas. Desde Dilma, quedando en cuarta, en Minas Gerais, otros candidatos de PT que perdieron bastante votos en casi todas las provincias. Entonces, hay un fenómeno nuevo en Brasil. Pero vos decías, por ejemplo, Bolsonaro está en contra de los afrodescendientes, lo ha dicho expresamente, está en contra de los pobres, porque cuando se refiere al momento sin tierra, por ejemplo, dice que hay que meter los presos a todos. Pero ha habido pobres, ha habido afrodescendientes, ha habido incluso minorías que han votado a Bolsonaro. Esto es lo más doloroso. Sí, es lo más doloroso porque hay un enojo hacia el Partido de los Trabajadores en general y a la figura de Lula, a la figura de Dilma. Y hay una falta de senso crítico y análisis crítico de la población con respecto a la nueva propuesta. O sea, Haddad no es Lula, Manuela no es Dilma, el PT está respondiendo a lo que tiene que responder en la justicia. Hay una nueva propuesta. O sea, si miramos un poco el plan de gobierno de Haddad en comparación con el plan de gobierno de Bolsonaro, son propuestas bastante concretas, diferentes de lo que viene proponiendo Bolsonaro, que es vamos a matar a todos, vamos a sacar el aguinaldo, las mujeres no van a tener representatividad en nuestro gobierno, vamos a curar a los gays. O sea, propuestas muy vacías de sentido, muy vacías de mejora, de que Brasil crezca. O sea, quiere privatizar más de 50 tipos de empresas. O sea, es una cuestión de que los pobres, los afrodescendientes o la gran mayoría de que vota a Bolsonaro, en el fondo se identifican con lo que defiende. O sea, también son homofóbicos, también son contra las cosas que él es contra, ¿entendés? Entonces, es un fenómeno que todavía no se puede entender. Porque la gran sorpresa de estar allá es cómo puede ser que exista eso. O sea, que exista Bolsonaro una figura pública con ese pensamiento, ok, ¿entendés? Porque hay todo un fondo detrás de él, los evangelistas, el ejército y todo eso. Ahora, que casi 40 millones de brasileros estén también detrás de eso, es la gran pregunta, la gran pregunta. Entonces, creo que hay diversas cosas que pueden causar o motivar el voto de las minorías hacia Bolsonaro, pero en general creo que es un gran enojo hacia un partido específico y figuras públicas específicas. Ahora, hay una cosa que es una paradoja. La intención de voto que tenía Lula hasta la semana en la que fue detenido, a un preso, siempre superaba el 30%, 30 y pico por ciento, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Porque Lula, obviamente, más PT que Lula no hay en Brasil, de modo que la identificación que tenía Lula también era PT, sin embargo, pasaba el 30%. Entonces, ¿qué pasó para que Haddad no pudiera recuperar ese voto? Ese voto fue a parar a Ciro Gómez, no votaron. ¿Qué ocurrió con ese voto que tenía Lula y que en medio de la campaña o lo perdió Haddad o se fue a otro lado? Yo creo que hay tres factores ahí muy importantes. Uno, que faltando dos días para las elecciones, el juez Moro, que es el juez que comanda el juicio Lavallato, publica el escrito de una delación premiada de Palosi, que fue ministro de Lula, publica un documento antiguo, que ya sabíamos, todos ya sabíamos que había dicho Palosi, quién estaba en las negociaciones y todo eso, pero publica el escrito. O sea, la población tiene acceso al documento escrito que antes era secreto, no se podía tener acceso. Eso por un lado. Por otro lado, hubo una campaña por WhatsApp. Imagínate que Bolsonaro, 81% de su campaña electoral fue a través de WhatsApp y redes sociales. No fue un candidato que salió a debatir ni contestar preguntas o aparecer en la tele, muy poco. Otro punto, sufrió un atentado, o sea, lo acuchillaron en un movimiento, en una situación que estaba en la calle, entonces lo victimizaron un poco, entonces ganó votos ahí porque, bueno, asocian la violencia contra él, a los petistas, etc. Y después, la cantidad de noticias falsas en relación a Haddad y a sus compañeros de campaña. Entonces fue como todo un armado de cosas que motivaron a la duda, a la duda de, será que votando a PT todo eso puede volver a pasar, estamos de nuevo avalando ese tipo de política, pero todo muy hecho sin mucho respeto, sin mucho contenido, sin mucho debate. Bueno, solo el hecho de que haya noticias mentirosas para mí ya avala la bandera que lleva Bolsonaro y su campaña y los compañeros de él que están junto con él en esa maratón. ¿Y las iglesias, las famosas iglesias evangélicas pentecostales que inundan Brasil cuadra por cuadra? Sí. Ahí es jugar un papel fuerte. Súper fuerte, súper fuerte. Yo caminaba por, yo estuve en el interior de Minas Gerais y ahí es un reducto muy grande de evangelistas de la Iglesia Universal y otras variantes de la Iglesia Universal. Y todos los días, en todos los cultos que ellos llaman, sus encuentros, están usando una remera que dice es mejor ya ir acostumbrando. Como que, como usando la palabra ya ir del nombre, como ya ir acostumbándose de lo que viene. Entonces, imagínate, es una cantidad de gente inimaginable. Incluso la forma como hacen campaña es muy simbólica porque usan la bandera de Brasil, usan noticias falsas como no queremos que en la escuela nuestros hijos tengan educación de género o no queremos tener a los gays cerca de nuestros hijos. Como que enfatizan el discurso de la familia, de la tradicional familia, de la única forma de mantener una familia. Y con eso Brasil está hecho de la gran mayoría de la sociedad brasileña es trabajadora. La mayoría no ha terminado la secundaria, o sea, no tiene instrumentos críticos, educacionales para contestar o mismo de entender la realidad, interpretar la realidad. No son personas que hoy están mirando la tele, mirando el diario impreso. Y la gente que está mirando el celular, mirando videos que son videos que siempre hay contenido de chiste, contenido de falta de respeto, no es contenido de información. Entonces creo que ese gran globo oscuro fue lo que motivó a esos votantes. Estamos hablando con Monique Lemos del colectivo Pasariño, un colectivo de residentes brasileños aquí en Argentina, que están haciendo campaña aquí también, para que no pase el fascismo. Vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano y hablando de Brasil. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano, estamos hablando de Brasil, estamos con Monique Lemos del colectivo Pasariño y Monique te preguntamos, ¿cómo se para el fascismo en esta instancia? ¿Qué palpaste vos de que va a ser la izquierda en su conjunto? Porque ahora se va a tener que unir la izquierda fundamentalmente para contrarrestar esto, pero ¿qué va a ser en lo concreto en estos pocos días, estos 18 días que quedan para la elección de la segunda vuelta? Sí, difícil la pregunta, no creo que todavía tengamos una respuesta, pero tenemos un plan como militantes, como brasileros, como gente que quiere que la democracia siga siendo el régimen en Brasil y es como que arrancar a hablar desde la humildad y no del confronto, porque ahora lo que está pasando en Brasil, en los últimos días hay como más de 15 hechos de violencia de votantes Bolsonaro contra personas que declaran voto al Partido de los Trabajadores. Incluso ya murió un representante de la Capoeira, Moa, mucha gente estuvo lastimada, gente siendo expulsada de sus casas, de sus edificios, de su comunidad porque votan a PT. O sea, lo que más estamos recibiendo hoy son relatos y historias de gente que está sufriendo violencia verbal y física en Brasil por votar al Partido de los Trabajadores. Y obviamente siempre son las minorías que son afectadas con más fuerza. Entonces, lo que veo, vi allá y personalmente vi adentro de mi familia, porque en mi familia hay gente que odia a PT, hay gente que vota a Ciro y que no vota nada, y que son 15 minutos de charla, pero tiene que ser una charla objetiva, de mostrar, olvídate de Lula, olvídate de Lima, vamos a hablar de Adad, quién es y qué quiere hacer, qué propone hacer. Vamos a hablar de quién es Bolsonaro y qué quiere hacer y qué quiere proponer. Algo sin los elementos que nutrieron esa polaridad que ahora vemos en Brasil. Entonces, es con información, yo creo que la información es poder y la información es lo que faltó en Brasil desde siempre, desde el impeachment de Dilma hasta ahora. Entonces, lo que vemos es que a través del diálogo y del argumento, justamente porque es una estrategia de política con afecto, que no prega, que no avala la violencia, que es completamente lo que levanta la bandera de los bolsonaros y sus compañeros. Entonces, es a través de una red de hablar con el vecino, con el panadero, con tu prima, con la tía que no quiere votar a nadie y hablar, charlar y difundir información de verdad, que son planos de gobierno, qué entra, qué sale, qué se aprueba y qué no se aprueba, las barbaridades que dice Bolsonaro con respecto a los trabajadores, a los jubilados, a las mujeres, a los sectores más vulnerables de la sociedad brasileña y, infelizmente, volver a hablar de políticas de ultraderecha que tienen que ver con fascismo, nazismo, con cosas que se relacionan con la forma como habla y hace política Bolsonaro. Creo que va a ser una tarea muy difícil. Estamos entre la esperanza y el desánimo. O sea, despertamos un montón de noticias feas, muy pocas buenas, pero ahora hay que votar a favor de la democracia o en contra de la democracia. Es simple así. Y esperamos que Bolsonaro aparezca en los debates a contestar preguntas, a dar contenido, a presentar propuestas porque las barbaridades que dice ya conocemos todos. Las barbaridades que dice ya no vale la pena ni repetirlas porque se nota que no funciona porque cada vez crece más y tiene más intenciones de voto. Entonces, creo que el camino es ir por el objetivo, la información, la charla, el argumento. Incluso, hoy dijo que no va a participar de ninguno de los debates y Haddad salió diciendo yo voy a la enfermería a hablar con vos. No hay problema, yo estoy dispuesto a ir donde estás porque y me parece importante lo que dijo que es no hay proyecto de Brasil, no hay proyecto de mejorar Brasil sin debate. sin que vos me digas qué pretendés y sin que yo te diga qué pretendo yo. ¿Entendés? Entonces, es importante ahora partir para la militancia, para el argumento, la charla, que nos dividamos entre los barrios, entre las escuelas, la facultad de medicina, que hay muchos brasileños acá en Buenos Aires que la mayoría vienen a estudiar medicina acá y vimos y la embajada cuando fueron a votar que también están con el mismo perfil de odio, sacando papeles de Lula, sacando papeles de PT por todos lados, o sea, también están desde la postura de lo agresivo y lo que nosotros queremos ir es al revés. Ahora, a ver, está clarito el discurso de la racionalidad versus el discurso de la emoción que despierta a Valor. Ahora, yo pregunto una cosa, pareciera que en Brasil, por lo menos algunos comentaristas hablan de que el próximo el triunfo del candidato este raro que ha surgido tiene su base en las tres B, ¿no es cierto? El buey, la Biblia y el sistema de las balas, ¿no es cierto? Ahora, fuera del buey que son los terratenientes de la Biblia, los sectores evangélicos y de las balas que son los sectores represivos, queda una inmensa cantidad de pueblo, casi diría la inmensa mayoría. Entonces, me parece que la falta de un factor emotivo, emocional que convoque a esos sectores que son claramente mayoritarios es clave para poder dar las cosas con la pura racionalidad como que está demostrado que uno le puede decir a este buen candidato, no, pero no quiere el debate. A mí qué me importa va a decir el tipo. Total, yo en definitiva compenso el debate con otras cosas. Me parece que encontrar elementos de la emotividad que puedan formar un núcleo duro del otro lado es una de las claves para poder afrontar estos meses y lo que se viene después si llegara a ganar este hombre. estamos ansiosos por saber todavía no Ciro Gómez que tuvo bastante una cantidad significativa de votos estamos esperando que salga a decir si apoya o si no apoya a DAD porque muchas de las personas que no votaron o sea no estaban ni de un lado ni del antipetismo ni del Bolsonaro votaron a Ciro entonces es un discurso que estamos esperando para que lleve bastante gente desde la emoción también fue lindo ver los debates de Boulos de Guillerme Boulos que es el candidato de PESOL que atendió en los debates todas las agendas de los movimientos sociales y me pareció muy importante fue uno de los primeros que va a llevar a esa gente junto a DAD ya es oficial su apoyo Marina Silva infelizmente va a dejar el espacio neutral para ella y creo que sí creo que hay que mezclar un poco de las dos cosas es yo me arriesgo a decir que todavía falta poco tiempo como usted dice pero hay todavía que digerir un montón de cosas estamos todos muy sorpresos con todo lo que está pasando con la cantidad de relatos de violencia que hay con la cantidad de noticias que hay que debatir y enfrentar todos los días entonces creo que sí hay que mezclar la racionalidad con la emoción y creo que vamos por ahí estamos intentando todos los colectivos la militancia los sectores progresistas la izquierda que va a venir o no va a venir estamos todos intentando armar un plan juntos que mezcle las dos cosas ahí me parece que dio una clave pase lo que pase el 28 John Pedro y yo creo que este es el gran problema del PT el PT apostó al capitalismo bueno apostó a la conciliación de clases y le ha ido muy mal no solamente por la corrupción no solamente por el odio que ha levantado Bolsonaro y ha movido ese odio sino porque en el interior del PT hay un problema ideológico que es el de la socialdemocracia en todo el continente y el imperialismo no admite tibios ni moderados menos radicales pero a los tibios y a los moderados le cortas la cabeza igual y el PT ha ido con un discurso esto mismo que vos decías hay que defender la democracia ¿qué democracia hay que defender? porque el problema es ese ¿qué democracia hay que defender? la democracia burguesa la democracia que te lleva a encerrarte en este juego donde cada cuatro años se vota y de pronto se cuela un Bolsonaro que es insólito pero se cuela y puede poner al Brasil al borde del infierno entonces me parece que ahí está yo creo que cómo recuperar tiempo hay que escuchar al MST hay que escuchar a los campesinos hay que escuchar a los sin techo que cuando Lula estaba preso y está preso ellos bancaron Curitiba ellos bancaron el campamento el PT ¿dónde estaba? este es el problema y esto la gente lo ve también digo nuestra gente todos queremos que gane Hadad pero el problema es Hadad si ganas vas a ser un gobierno como el de Lula y como el de Vilma o vas a ser un gobierno radicalizado con las cosas que hay que hacer me parece ¿cómo lo ves eso? yo creo que hay varias señales positivas en relación a eso primero que en las campañas Lula Libre o toda la resistencia que hubo en esa situación en ese momento Boulos que es un representante fuerte de la izquierda y del movimiento de los sin tierra estuvo muy cerca de Hadad y del núcleo del PT que está dispuesto a reconstruir el partido yo veo algo positivo ahí yo creo que es feo generalizar yo sé que PT tiene una responsabilidad con la justicia muy grande así como todos los otros partidos también tiene porque tiene el Lava Jato no está compuesto solo de candidatos del partido de los trabajadores está compuesto de todos los partidos incluso una barbaridad que pasó en las elecciones es que Aesio Neves se haya electo estando hasta todo con los juicios y las acusaciones que tiene entonces eso por un lado entonces yo creo que hay que dejar un poquito de costado la parte del PT antiguo yo creo que ahora hay que creer que hay un nuevo paso otras figuras otros rostros otras propuestas hay gente más joven hay gente del MST hay gente que nunca estuvo en las alianzas antiguas que PT se equivocó muy 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 mal ahí pero yo creo que más que en el PT como protagonista yo creo en la gente que está conformando esa nueva ola de política que representa DAD Manuela Boulos todas las candidatas afrodescendientes que fueron electas a partir y con la fuerza de Marielle Franco que fue asesinada hace seis meses o sea se juntó un equipo se juntó unas figuras que Brasil necesita y mucho y que arrancó ahora yo no te puedo decir cómo va a ser pero que yo tengo una esperanza en ellas más que en la tradicional imagen que tiene el PT o que tuvo el PT yo creo que todo se reconstruye la gente que hay que que hablar con la justicia va a hablar con la justicia pero creo que ahora la gente que está conformando esa propuesta democrática nueva es nueva y yo apuesto en eso ustedes aquí van a hacer campaña obviamente sí vamos a hacer campaña a la democracia vamos a hacer no tenemos muchas opciones o sea el colectivo pasareño no tiene partidos o sea somos más de 40 45 personas con distintas ideas algunos votaron a Ciro algunos votaron a Boulos nosotros a DAD pero sabemos que él no entonces esa es nuestra campaña Monique Lemos colectivo pasareño y ojalá realmente que podamos frenar al fascismo el día 28 y en eso toda la solidaridad internacionalista en cada uno de nuestros países para esta campaña que va a ser DAD contra viento y marea y muy contracorriente nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano gracias Monique gracias